El Sargento Savage, el soldado más valiente jamás conocido, llega a salvar al mundo. Congelado en el tiempo, se convertirá en el soldado más poderoso que haya integrado las fuerzas G.I.O. ¡Adelante, J.O.! Y los demás, junto al Sargento Savage, lucharán contra las fuerzas enemigas del General Blitz y su armada de acero. ¡El General Blitz está invadiendo las bases aéreas! Pero el Sargento Savage y sus águilas victoriosas atacarán en el nuevo Jeep Grizzly, eliminando al enemigo con las armas más poderosas y el avión destructora Mustang P-40. ¡Vamos, Joe! Equipado para la batalla con metralleta de luz y sonido y misiles de largo alcance. General Blitz, he venido a destruirlo. Ahora puedes conseguir esta exclusiva figura del Sargento Savage Camuflaje de Combate. Solo envía junto con tus datos completos dos flag points de los códigos de barras que vienen en los juguetes del Sargento Savage y tu nota de compra, reina número 6, Sargento México, 0.000 D.F. Y tenemos más de la colección del Sargento Savage, como esta figura del salón de la fama de 30 centímetros lista para el combate. Viene con metralleta automática para destruir a todos los enemigos. ¡Savage el héroe! Son el Sargento Savage y sus águilas victoriosas. El Mustang P-40 viene con la figura exclusiva de Savage Piloto. El Jeep Grizzly, Savage Salón de la Fama y las demás figuras se venden por separado. Savage Camuflaje de Combate, disponible desde ahora hasta el 31 de diciembre del 95. ¡La acción solo con G.I. Joe! ¡La acción solo con G.I. Joe! El Angelado crió genéticamente durante mucho tiempo. Durmió 50 años y cuando despertó, había cambiado. Ahora, 50 años después, su gran enemigo aún sigue vivo. El malvado General Blitz sigue comandando la Armada de Acero. Pero el Sargento Savage regresa a la acción y con él están las águilas victoriosas. Día de rompehuesos, sable, tanque, topo y dinamita. Los hombres de Savage pelearán con honor, con furia y sin descanso ante el enemigo en una lucha del pasado para salvar el futuro. El Sargento Savage y sus águilas victoriosas. Noticias Inetone. En la marcha de 1944, esto es... El Mundo en Guerra. El país lamenta la muerte de uno de sus más grandes héroes de la Segunda Guerra Mundial. Al Sargento Robert Steven Savage. Savage y su unidad nunca regresaron de una misión super secreta ante tropas enemigas. Y se cree que debió haber realizado el último sacrificio, dando su vida y sirviendo a su patria. Uno de nuestros soldados más condecorados, Savage, fue galardonado con la medalla de honor por servicios brindados a la patria. El Sargento Robert Steven Savage será siempre recordado, pero nunca será olvidado. Es todo, caballeros. Luces. Se cree que el Sargento Savage murió en acción, pero sus restos aún no han sido encontrados. En Berlín del Este, mis hombres hallaron un laboratorio escondido de la época de la Segunda Guerra Mundial. En el laboratorio, se encontró un soldado congelado criogenéticamente. Ese soldado es Savage. Doc. Aparentemente, Savage fue capturado y usado como pieza de laboratorio para experimentos de ingeniería genética. ¿Entonces Savage aún sigue vivo? No lo sabemos. Hasta que logremos descongelar al Sargento, lo único que tenemos es un viejo pedazo de hielo. Cuando era niño, Savage fue mi héroe, pero nunca pensé que pudiera conocerlo. ¡Atrápelo! 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 ¡Ah! ¡Listo! Sargento Robert Steven Savage se reporta... ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Ah! Déjenme decirles, la recuperación de su fuerza es algo asombroso. Su reingeniería genética lo ha hecho más fuerte que un hombre normal, pero su nivel de fuerza varía de manera extraña. Deberá continuar la aplicación de un compuesto reconstituyente del DNA para prevenir un efecto matusalén. Sin el reconstituyente del DNA, sus células envejecerían a una velocidad increíble. Tal deterioro molecular acelerado podría matarlo. ¿Dónde rayos estoy? No comprendo. ¿Y mis hombres? ¿Alguno de ellos pudo regresar? No, Sargento. Lo siento. Dígame, ¿no recuerda nada? Krieger, uno de mis hombres nos traicionó. Es algo difícil de explicar. ¿General Hawk? ¿Lo llaman de la NASA? ¿General Hawk? Habla el General Hawk. Pásen al centro médico, por favor. General, qué alegría volver a verlo. Doctor Garrett, ¿cómo va la P.I.O.E.? Krieger, me pareció escuchar su voz. Él es el Doctor Garrett, el arquitecto jefe de la nueva plataforma internacional de órbita espacial. Todo va muy bien. ¿Órbita qué? La P.I.O.E., un satélite espacial diseñado para emitir información y comunicaciones a todas las naciones. Las industrias arma de acero del Doctor Garrett construyeron la P.I.O.E. Le aseguro, General, que integrando a su gente a la problemática de guardia de la P.I.O.E., nosotros estaremos... Ningún problema, Doctor. Estas medidas de seguridad son procedimientos regulares. Gracias por sus esfuerzos. ¡Me retiro! No sé lo que está ocurriendo. Yo no conozco a ningún Doctor Garrett. Pero sé muy bien quién es el hombre de la pantalla. Su nombre es Krieger. Es el que traicionó y asesinó a mis soldados. Me contaron todo lo que sucedió. ¿Cómo me encontraron? Que estuve durmiendo por casi 50 años. Mi vida se ha convertido en una espantosa película de terror. Un cretino decide ponerme en una caja de hielo. Y la siguiente cosa que sé es que soy Buck Rogers. Los doctores dicen que soy una especie de superhombre ahora. Que alguien quería convertirme en un super soldado. El problema es que mi nivel de fuerza cambia. De super a super super. Es algo extraordinario. ¡No! Hawk dice que debo permanecer en la base hasta que mi condición se estabilice. Pero... Si descubro que ese Garrett es Krieger... ...nada absolutamente podrá detenerme para vengar a mis hombres. ¿Me llamó usted, general? Así es, Avash. Quiero presentarte a estos hombres. Seis sargentos. Cada uno brillante en su especialidad de ciencia o mecánica. Todos altamente entrenados en combate y espionaje. Todos incapaces de seguir una orden directa. Estos hombres juntos tienen más cortes marciales por insubordinación... ...que tú los años que pasaste dormido. Saben que el ejército ha invertido mucho en ellos para que alguien los elimine. Por eso te los encargo a ti. Quiero que conviertas a esos seis payasos en una sólida unidad militar. General, pero usted sabe muy bien que yo no soy instructor. Si no puedes encargarte de esos gorilas no podrás enfrentarte a una verdadera misión. ¡Oigan todos! ¡Atención! Idiotas, el general les dijo atención. Caballeros, este es un término poco usado. Él es el sargento Savash. ¿Savash, eh? Así que tú eres el visitante del efigurado. Todos tuyos, sargento. Cuando un oficial superior te ordena atención, tienes que hacerlo, hijo. No deben ignorarlo. Deben quedarse quietos. ¡Ten atención! O deben hablar hasta que se les ordene. O deben faltarle al respeto a una dama. ¡No! Y nunca, nunca deberán abusar de la confianza de un soldado de la Segunda Guerra Mundial. Este hombre es una leyenda viviente. Espero que ustedes aprendan algo de él. Muy bien, muchachos. Ahora vamos a trabajar. No quiero holgazanes aquí. ¡Vamos! ¡Rápido, muévanse! ¡Muevan esas moles! ¡Mueve esa masa de cuerpo que tienes, tanque! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Que nada sea un obstáculo! ¡A próxima vez lo harás perfecto! ¡Sí! ¡Cielo, sargento! ¡De un vistazo a eso! Yo volaba en una de estas cosas. Sargento, podríamos dejarla como nueva y tal vez mejor. Si ustedes, genios maniáticos, pueden hacer lo que dicen, podríamos juntar toda esta chatarra y ponerla a funcionar. ¡Bien! ¡Entonces empecemos! ¡No! 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 Podría aceptar mis disculpas, sargento. Descansa, topo. Un prototipo de cañón de plasma, justo lo que este tanque necesita para seguir en el juego. Savage, estoy impresionado. Veo que los has transformado. General, ya que está impresionado, yo y las águilas victoriosas queremos participar en la seguridad de la plataforma espacial. Petición denegada, ¿sabes que tienes que permanecer en esta base por lo menos hasta que tu condición física se estabilice? ¿Te has obsesionado con el Dr. Garret desde que te descongelamos? Garret es Krieger. Sargento, ¿no es improbable que tu viejo enemigo de 1944 siga aún vivo? Yo sigo peleando, ¿no es cierto? Tus sospechas no han sido ignoradas. El equipo de Joe estará en la plataforma de lanzamiento para revisar muy de cerca. Yo peleo mis propias batallas, general. Pero no en esta ocasión. Esta misión está fuera de tus límites, ¿quedó claro? Mucho. Esta es el área. Me informaron que existe un laboratorio bajo tierra. Yo iré adelante. Blitz, ustedes irán atrás. Vamos. ¡Muévanse! ¡Vamos! 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 Krieger, eres un traidor. ¡No tienes idea de lo que te espera! ¡No! 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 Quiero que averigües lo que tiene dentro y dime, ¿quién la hizo? ¡Cielos! ¿Dónde encontraste esta cosa? Esta cosa trató de matarme en el laboratorio médico, pero perdió la cabeza. Todo está listo. Veamos la pantalla. Oye, esos son los planos de la plataforma espacial. Yo creía que la P.I.O.E. estaba diseñada para dar acceso a la información computarizada. Pero de acuerdo a esto, tendrá el control de todas las computadoras del planeta. ¿Puedes decirme quién la construyó? Es lo único que quería saber. ¡Sargento! Se lo volveré a decir una vez más, comandante. Las relaciones entre nuestras dos organizaciones no seguirán más. Y si usted quiera interferir en mis planes, destruiré su organización tan rápido como la empecé. Esta es la despedida, Krieger. Cobra, fuera. ¡Hemos estado esperando por 50 años, conspirando en secreto! ¡Y ahora les digo que no vamos a esperar más! ¡Cuando la coalición internacional despegue mi plataforma espacial, el mundo va a ser nuestro y nosotros seremos los amos! ¡Hicieron un buen trabajo, muchachos! Nos imaginamos que si iría alguna parte, tendría que lucir bien, sargento. ¿Qué es esto? Es un reloj, con todos los sistemas incorporados. Presione el círculo y llegará cuando lo llame. Presione el triángulo y piloteará en automático. ¡Algo más! ¡Se me olvidó decirle que todavía no ha sido probado! ¡Tomen sus armas y pónganse en marcha! Prepárate, Krieger. El sargento Savage y sus águilas victoriosas saldrán desunidos. Nosotros estamos orgullosos de formar parte del primer proyecto espacial internacional. Y este evento, como ya todos sabemos, va a cambiar el rumbo de nuestro planeta. ¡Armada de acero! ¡A sus puestos, protejan el cohete! Te sorprende verme, traidor. ¡Savage! Entonces mi androide no cumplió mi orden de deshacerse de ti. ¡Ah, el mismo de siempre! ¡Ah! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Al diablo los refuerzos! ¡El tanque Blinder es aquí! ¡Águilas victoriosas al ataque! ¡Woo-hoo-hoo! ¡Eh, eh, eh! ¡Yee-hah! ¡Juego! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! No tienes ninguna oportunidad para destruirme, Savage. Los experimentos que hicimos contigo fueron solo el principio. La genética sola no podía darnos al soldado que buscábamos, pero una mezcla de hombre y máquina podrían asegurarnos la victoria. Solo necesitábamos... ¡Más tiempo! ¡Tu tiempo ha terminado! ¡Tu tiempo ha terminado! ¡Esta vez no despertarás, Sargento Savage! ¡No te da la historia! ¡Guay! ¡No te da la historia! Esto es por mis hombres, Krieger. ¡Ahí! ¡El Savage está vivo! Pensamos que se había frito, Sargento. Parece que los Jows tienen una nueva unidad de combate, Sargento Savage. ¡Y las águas victoriosas! ¡Y las águas victoriosas! ¿Hawk? Los radares de la base detectaron un objeto alejándose del cohete al momento de la explosión. Krieger. Sargento, usted nos ha demostrado algo el día de hoy. ¿A qué te refieres? Nos demostró que podemos cambiar las cosas. Y también nos demostró que ustedes los héroes no mueren fácilmente. Ya sabes el viejo refrán. Los viejos soldados nunca mueren. No lo olviden, muchachos. No lo olviden de un juego deijo pose setups. No lo olviden de un juegoGH rock. No lo olviden de un juego central, eso lo es lo queimy. Para que todo haya nofrá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.